Hola, voy a contarles la historia de nuestra visita a Los Ángeles, a Hollywood, allí en California. Y obviamente la visita, nuestra pretensión era tocar el cartel de Hollywood. Algo tan significativo para quienes hemos visto durante tantas décadas películas de Hollywood. La historia es muy particular de este cartel. Fue creado en 1923 para publicitar una urbanización que se iba a construir en el distrito de Hollywood. Así, en un principio el cartel rezaba Hollywood Land, nombre que llevaría dicha urbanización. Con el paso del tiempo, el cartel fue tomando protagonismo. El auge del cine estadounidense, cuyos principales estudios se encontraban en Hollywood, hizo que aquellas letras se convirtieran en todo un símbolo de dicha industria. Para que el letrero identificara todo el distrito, y no solo la urbanización que publicitaba, se retiraron las letras Land en una restauración que se realizó en el año 1949. Hollywood Sign es el nombre con el que se conoce al famoso letrero gigantesco situado en la colina conocida como Montelí, que forma parte del Parque Griffith, en el distrito de Hollywood Hills, en Los Ángeles, California. El letrero está formado por letras de la palabra Hollywood en mayúscula, de color blanco. Cada letra mide unos 13,7 metros de altura. Y el cartel todo junto mide 106,7 metros, es decir, más de una cuadra. Pero bueno, comenzamos a ver las imágenes de nuestro ascenso. Realmente cada vez se hacía más lento porque era más cuesta arriba, en toda esa zona de casas realmente bellísimas, hermosísimas. Claro, estábamos en Beverly Hills. Cuando ya nos habíamos cansado y el cartel todavía estaba muy, pero muy lejano, decidimos tomar un taxi. Claro, no era tan fácil que por allí pasara un taxi. De manera tal que esperábamos, esperábamos, hasta que tuvimos suerte de que pasara uno que venía seguramente de regreso, de llevar a alguien hacia las cercanías del cartel. Y ya nos habíamos aprendido la frase. I won't go to Hollywood Sign. Ese es lo que teníamos que decir. I won't go to Hollywood Sign. Que quiere decir, yo quiero ir al cartel de Hollywood. Y nos fuimos. Claro, no llegamos a tocarlo, obviamente, porque está en una zona de muy difícil acceso. Muy escarpada, realmente. Bueno, pero fue toda una aventura y llegamos bastante cerca. Veamos la imagen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!